Sí, nosotros en estos días sobre todo tenemos que llegar con la palabra de esperanza, ¿no? Porque estamos viviendo momentos cruciales, momentos a veces de la gente está con miedo, con incertidumbre, y me parece que estos días de la Semana Santa son días tan importantes que tienen que llegar al corazón de cada persona para que primero tenga fe, tenga la esperanza y podamos vivir esa caridad con un sentido totalmente solidario. Y por lo tanto, con el mismo mensaje, ¿no? Cuidarnos entre todos, rezar por todos y tratar de estar atentos a las necesidades de cada uno. Me parece que esta Semana Santa, como la del año pasado también, son momentos tan importantes, pero bueno, lleguemos con la palabra de Dios, con el mensaje de Jesús a todos aquellos que están, ya sea enfermos particularmente, y a todas las familias que por ahí están con mucho miedo. La palabra de Dios tiene que animarnos a todos.